¿Cómo le explicas a Juan el Bautista que te da temor predicar el evangelio del arrepentimiento por el temor que te da de que tus ovejas se vayan? ¿Cómo le explicas a Juan el Bautista que te da temor confrontar a los hermanos que andan en pecado por el temor a represalias o por el temor a que te odien? Si Juan el Bautista dio el ejemplo más grande de que cómo debemos de ser violentos al momento de predicar el evangelio y no andar allí con palmaditas en la espalda predicando lo que la gente quiere escuchar. ¿Cómo le explicas a Juan el Bautista que te da miedo y que no quieres predicar ese evangelio porque nadie quiere venir a tu iglesia si predicas del arrepentimiento? Si Juan el Bautista murió decapitado por confrontar el pecado, ¿cómo le explicas? O peor tantito, ¿cómo le vas a explicar a Dios de ese ministerio que Dios te dio para que tú prediques la sana doctrina? Para que tú prediques el arrepentimiento porque esa es la base del evangelio de Cristo, que la gente se arrepienta y vuelva a Dios, que la gente se arrepienta y venga y busque de Dios y que venga la gracia en Cristo. Porque sin Cristo nada somos. El ser humano y Dios nada que ver tiene. Dios nos mira a través de su Hijo y a través de su Hijo es porque alcanzamos salvación y misericordia y reconciliación de pecados. Sin su Hijo, sin Jesucristo nada somos. No te engañes y no sigan engañando a la gente. Prediquemos el evangelio del arrepentimiento porque Dios también va a pedir cuentas que es lo que estamos predicando. Dios te bendiga.